Soy Eloisa, pertenezco al grupo de Jotas Baceos, ya hemos bailado otras veces en Jotas y mucho más, y ahora os voy a presentar un baile que se llama el Rengue y el Redondón. Este baile es de entre montañas, es de la parte de Sanabria, y es un baile que es movidito y además que es un corrido también. Está formado por cuatro, un grupo de cuatro, en el que los pasos es un para allá y un para acá, y después en el estribillo entre las compañeras se cruzan. Ese es el Rengue y el Redondón. Una vez terminado esto, que lleva varios estribillos, hacemos un redondel en el que bailamos compañera con compañera, hacemos un paso de arrastrado y después damos la vuelta y después es un paso de Jotas, de estribillo seguido, y terminamos así. Y aunque estoy aquí cantando, no está aquí mi corazón, que estará con quien yo quiera dándole conversación, que con el Rengue, 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 que con el Rengue, Rengue, vaya que con el limonito verde, que con el agua limonada. La luna se va a poner el color de la azucena, y que con el Rengue, 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 que con el Rengue, Rengue, que con el Rengue, Rengue, vaya que con el limonito verde, que con el agua limonada. La luna se va a poner el rengue, Rengue, que con 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 el Rengue, Rengue, vaya que con el limonito verde, que con el agua limonada. La panera está mal, que le duele la barriga, hay que darle chocolate como a la recién parida. Yo la vi y ella me miraba, que la mano llevaba una cara. Yo la vi y ella me miró, que la mano llevaba una cara. Cuando pasó por tu puerta, Dios va a venir comiendo, para que no diga tu madre que con este me mantengo. Y a la luna, la luna de enero, y a la luna le faltan lucero, y al lucero le faltan los rayos, y a la luna, la luna de mayo. Cuando pasó por tu puerta, llevo las medias caídas. Pa' que no diga tu madre que gasto el dinero en ribas. Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara. Yo la vi y ella me miró, y en la mano llevaba una cara. Y a la luna, la luna de enero, y a la luna le faltan lucero, y al lucero le faltan los rayos, y a la luna, la luna de enero. Buenas, soy Transi, llevo 11 años en el Grupo Baceos, y el baile que voy a presentar se titula Los Toritos. Es un baile de Tierra del Vino, y es un arrastrado asentado, y después el estribillo también es algo lento. Los pasos son, del primero, este es el arrastrado, y después hacemos una jota, el estribillo. Cambiamos, damos la vuelta, y es lo que es prácticamente la jota. El arrastrado, la frente del Vino, y después el arrastrado, y después el arrastrado, y después el arrastrado, y luego y después el arrastrado. Música 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 Música